Son tiempos oscuros de retiro y refugio. La conquista bereber, encabezada por Tarik bajo las órdenes del califato Omeya, ha ocupado la práctica totalidad del territorio peninsular, excepto las tierras cántabras y pirineos, imponiendo la nueva fe del profeta Mahoma. Con el transcurrir de los siglos, y partiendo de lo que conocemos como arte hiperrománico, y conforme los reinos cristianos comienzan a recuperar territorios ocupados por el invasor musulmán, surgen las primeras manifestaciones de un arte en una zona geográfica definida, que abarcaría el norte peninsular de este a oeste. Coincidiendo con la expansión de las rutas de peregrinación hacia Santiago de Compostela, los peregrinos que la recorrían introducían influencias artísticas de diversas regiones de Europa. Al mismo tiempo, monasterios como el de Cluny fomentaban la construcción de iglesias en este estilo. Las regiones de Castilla y León, Navarra, Aragón y Cataluña fueron los principales focos del románico en España, ya que, además de ser zonas de paso de peregrinos, también eran territorios que se estaban consolidando tras la reconquista, lo que llevó a la construcción de numerosos templos para firmar la fe cristiana en los territorios recién conquistados. Tierra Románica es un proyecto documental de cultura fascinante, un viaje a las huellas del arte románico que aún perduran en la península. Si deseas seguir de cerca el desarrollo de nuestro proyecto documental y estar al tanto de todos los avances en la producción, visita tierrarománica.com, donde compartimos las últimas novedades y el progreso de esta emocionante aventura. Gracias. 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 Gracias.